Advertencia. Este video contiene imágenes y texto no apto para cualquier persona, no me hago responsable por el uso de este ritual. Si eres una persona sensible por favor no lo veas. Existen numerosos tipos de rituales para invocar a un demonio, sin embargo algunos son más efectivos que otros, unos son más rápidos y otros pueden tardar hasta semanas para que el demonio aparezca. Pero así como existen estos tipos de rituales, también están los falsos rituales que puedes encontrar en cualquier lugar del internet, me refiero a que cualquier persona puede inventarse un ritual para invocar a un demonio. No se dejen engañar, pues estos rituales no tienen ningún efecto. Se pueden identificar por algunos aspectos básicos. Como por ejemplo, te dicen que tienes que poner veladoras negras, las famosas cruces invertidas, pintar un pentagrama con el número 666, o hasta incluso jugar la ouija. Puede que la ouija ayude un poco, pero no basta con simplemente jugarla, sino hacer algún tipo de invocación con frases que el demonio entienda, creer en lo que estás haciendo y diciendo en ese momento. Me refiero a confiar que en algún momento verás al demonio, tendrás que cerrar los ojos y escuchar su respiración detrás de tu cuello, sentir como el viento pasa de pies a cabeza. Con que te lo imagines aunque no lo creas, hay más probabilidades de tener algún contacto, que haciendo un ritual con velas negras y cruces invertidas. Queridos amigos, en esta ocasión les traigo este ritual para invocar a Lucifer, en donde puedes vender tu alma. Este ritual tiene un 95% efectivo y solo se necesita, como le dije anteriormente, creer en todo lo que estás haciendo y diciendo, y así podrás realizar correctamente esta invocación. Primero que nada tendrás que cumplir las siguientes condiciones para que tengas ese 95% de invocarlo. Número 1. Tienes que dejar de tomar alcohol o sustancias por al menos unas dos o tres semanas. Esto es porque el demonio prefiere los cuerpos sanos y que no albergue ningún elemento tóxico, también le estarás demostrando respeto. Número 2. Ser religioso en especial católico o cristiano. Al demonio le llama más la atención las personas que son fieles a Dios. Sin esta condición tal vez tengas un 50% de probabilidad de invocarlo. Número 3. No tener puesta ninguna loción o perfume al momento de hacer el ritual. El olor de tu cuerpo natural es promoldial para invocarlo. Número 4. Hacer el ritual después de las 3 de la madrugada. Número 5 y opcional. Conseguir cualquier tipo de carne y dejarla al aire libre hasta que tenga un olor a podrido. Esto te puede ayudar ya que a los demonios les gusta la carne podrida y se lo puedes dar como un regalo. Con esta condición puede aumentar tu probabilidad de invocarlo. Número 6. Hacerlo completamente solo. Este ritual solo funciona cuando es una sola persona, de lo contrario solo tendrás un 10% de probabilidades. Dicho esto procedemos con los materiales que necesitarás. Una campanilla. Una navaja o cuchillo. Este es opcional, si algo sale mal, tienes que cortarte un poco y dejar sangre regada donde salió el demonio y salir del lugar. Un papel con tu nombre escrito y lo que desees pedirle, ya sea un objeto o tu alma. Y un cáliz de plata. Bien, ya teniendo estos materiales y cumpliendo las condiciones podemos empezar con el ritual. Solo tienen que tocar la campanilla 9 veces y recitar las siguientes palabras. Ignomine de Inostri Satanás Lucifer y Excelsi. En el nombre de Satán, Señor de la Tierra, Rey del Mundo, ordeno a las fuerzas de la oscuridad que viertan su poder infernal en mí. Abrid las puertas del infierno de par en par y salid del abismo para recibirme como su hermano y amigo. Concededme las indulgencias de las que hablo. He tomado tu nombre para que haga parte mía. Vivo como las bestias del campo, regocijándome en la vida carnal. Favorezco al justo y maldigo lo podrido. Por todos los dioses del aberno, ordeno que lo que yo digo ha de suceder. Salid y responded a vuestros nombres manifestando mis deseos. Da la vuelta hacia el sur, Satán, voltea hacia el este, Lucifer, mira al norte, Perial, gira al oeste, Leviatán. Poderoso Satán, antiguo Señor del Mundo, esta noche estoy ante ti para declarar y confirmar mi alianza para contigo. De verdad he tomado tu nombre como parte de mí mismo. Siempre ha sido así, pero he vivido mucho tiempo ignorante de mi naturaleza. Estoy agradecido de saber quién y qué es lo que soy. Estoy orgulloso de ser uno de los tuyos y de denominarme satanista. Poderoso Satán, estoy ante ti con todo lo que tengo. Te ofrezco mis dones y aptitudes, mis talentos y capacidades, mis habilidades, mi vida, aquí deberá ofrecerle todo lo que le haga destacar. Y aún así no tengo nada que ofrecer que no haya sido tuyo desde el principio, ahora soy consciente de toda esta circunstancia. Oh, poderoso Señor de las tinieblas, dame inteligencia y razón satánicas, guíame, oh Satán, al sendero siniestro. Quédate conmigo en todo lo que haga. Abre las puertas de la magia infernal y enséñame la sabiduría antigua. Sheman Forash. Mi alma a ti entregó, no gran maestro de las tinieblas, por hoy y por siempre. A cambio te pido, aquí nombra todo lo que desea obtener a cambio de haber entregado su alma, salve Satán, salve Lucifer, salve Berial, salve Leviatán, salve todos los espíritus con nombre o sin nombre de las profundidades del abismo que ahora están conmigo. Así será, innomine de Inostri, Satanás, Lucifer y Excelsi. No, 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 no. Después tendrás que volver a tocar nueve veces la campanilla y terminarás con el ritual. Comenzarás a sentir un frío insoportable dentro del lugar. Empezará a hacer mucho viento por dentro y escucharás pasos por toda la casa como si alguien estuviera corriendo muy rápido. Si empiezas a sentir todo eso, felicitaciones. Tu alma ya es del demonio. Espero que les haya gustado este video, dejen su opinión en los comentarios. Aprovecho para mandarles agradecimientos a mis nuevos suscriptores. A César Alberto Domínguez Acosta, muchas gracias. A Juan Antonio, muchas gracias amigo. Y a Kimberly, Melgar, eres una de mis primeras suscriptoras, no te había podido mencionar porque no aparecías en mi lista, pero veo que ya, y de verdad que muchas gracias por la suscripción. Hasta aquí el video, nos vemos en el siguiente.